Goteras y agua que se introdujo en los primeros niveles, pero no hubo ningún daño estructural, nada que impidiera la realización de actividades académicas de manera normal. Se está revisando en algunos casos el tema de la impermeabilización, que es un tema típico, cada año estamos revisando este tema, pero fuera de eso y algunos árboles caídos en algunas unidades académicas no hubo ningún daño material grave, salvo el tema de goteras y agua en algunas áreas, pero por lo demás todo se mantuvo sin mayores daños afortunadamente.